Rojo B Por tu amor vivo padeciendo, por tu amor me siento morir Por tu amor vivo padeciendo, por tu amor me siento morir Cuando no estás cerca a mi lado los celos me van a matar Cuando no estás cerca a mi lado los celos me van a matar Esta noche a medianoche a tu casa he de llegar Esta noche a medianoche a tu casa he de llegar Sin que me sienta mi suegrita a mi casa te de llevar Sin que me sienta mi suegrito a mi casa te de llevar Tu mamá mi linda suegrita, tu papá mi suegrito será Tus hermanos, mis cuñaditos y tú la reina de mi hogar Tu mamá mi linda suegrita, tu papá mi suegrito será Tus hermanos, mis cuñaditos y tú la reina de mi hogar Música Por tu amor vivo padeciendo, por tu amor me siento morir Por tu amor vivo padeciendo, por tu amor me siento morir Cuando no estás cerca a mi lado los celos me van a matar Cuando no estás cerca a mi lado los celos me van a matar Música Esta noche a medianoche a tu casa he de llegar Esta noche a medianoche a tu casa he de llegar Sin que me sienta mi suegrita a mi casa te de llevar Sin que me sienta mi suegrito a mi casa te de llevar Tu mamá mi linda suegrita, tu papá mi suegrito será Tus hermanos, mis cuñaditos y tú la reina de mi hogar Tu mamá mi linda suegrita, tu papá mi suegrito será Tus hermanos, mis cuñaditos y tú la reina de mi hogar Música Tu mamá mi linda suegrita, tu papá mi suegrito será Tus hermanos, mis cuñaditos y tú la reina de mi hogar Tu mamá mi linda suegrita, tu papá mi suegrito será Tus hermanos, mis cuñaditos y tú la reina de mi hogar Música Estudio Sibersound Música 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 Música